ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm historia número 6 el diente roto autor pedro emilio a los 12 años combatiendo Juan Peña con unos granujas recibió un guijarro sobre un diente la sangre corrió lavándole el sucio de la cara y el diente se partió en forma de sierra desde ese día principia la edad de oro de Juan Peña con la punta de la lengua Juan tentaba sin cesar el diente roto el cuerpo inmóvil vaga la mirada sin pensar así de alborotador y pendenciero tornose encallado y tranquilo los padres de Juan hartos de escuchar quejas de los vecinos y transeúntes víctimas de las perversidades del chico y que habían agotado toda clase de reprimendas y castigos estaban ahora estupefactos y angustiados con la súbita transformación de Juan Juan no chistaba y permanecía horas enteras en actitud heriática como en éstasis mientras allá adentro en la oscuridad de la boca cerrada la lengua acariciaba el diente roto sin pensar el niño no está bien Pablo decía la madre al marido hay que llamar al médico llegó el doctor y procedió al diagnóstico buen pulso mofletes sanguíneos excelente apetito ningún síntoma de enfermedad señora terminó por decir después de un largo examen la santidad de mi profesión me impone el deber de declarar a usted que señor doctor de mi alma interrumpió la angustiada madre que su hijo está mejor que una manzana lo que sí es indiscutible continuó con voz misteriosa es que estamos en presencia de un caso fenomenal su hijo de usted mi estimable señora sufre de lo que hoy llamamos el mal de pensar en una palabra su hijo es un filósofo precoz un genio tal vez en la oscuridad de la boca Juan acariciaba su diente roto sin pensar parientes y amigos se hicieron eco de la opinión del doctor acogida con júbilo indecible por los padres de Juan pronto en el pueblo todo se citó el caso admirable del niño prodigio y su fama se aumentó como una bomba de papel hinchada de humo hasta el maestro de la escuela que lo había tenido por la más lerda cabeza del orbe se sometió a la opinión general por aquello de que voz del pueblo es voz del cielo quien más quien menos cada cual traía a colación un ejemplo de mósteres comía arena shakespeare era un pilluelo desarrapado edison etcétera y etcétera pero que no leía distraído con su lengua ocupada en tocar la pequeña sierra del diente roto sin pensar y con su cuerpo crecía su reputación de hombre juicioso sabio y profundo y nadie se cansaba de alabar el talento maravilloso de Juan en plena juventud las más hermosas mujeres trataban de seducir y conquistar a aquel espíritu superior entregado a ondas meditaciones para los demás pero que en la oscuridad de su boca tentaba el diente roto sin pensar pasaron los años y Juan Peña fue diputado académico ministro y estaba a punto de ser coronado presidente de la república cuando la apoplejía lo sorprendió acariciándose su diente roto con la punta de la lengua y doblaron las campanas y fue decretado un riguroso duelo nacional un orador lloró en una fúnebre oración a nombre de la patria y cayeron rosas y lágrimas sobre la tumba del grande hombre que no había tenido tiempo de pensar gracias por escucharme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog leninwilhem.com gracias a todos por escucharme y que no había gustado el botón de la palma y preparar el